Yo soy muy de plantearme cosas, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el lado suave de la tira. Últimamente me estaba planteando cómo es posible que a veces nos engañen, nos manipulen, jueguen con nuestra mente y a pesar de que nosotros seamos plenamente conscientes de que están jugando con nuestra mente, nos dejemos llevar, nos dejemos manipular. ¿Cómo es posible? El otro día estaba en Boots, para los que no vivan en el Reino Unido, es como una cadena de supermercados de la cosmética. Ahí te encuentras desde maquillaje, productos como jabón, champú, suavizantes, también es una farmacia, también te venden comida, esto es muy típico aquí, que te estás probando ropa y de repente hueles a curry, es un asco, pero es lo que hay. De pasillo en pasillo me encontré con la sección de cuchillas de aceitar. Y había un montón de cuchillas nuevas para este verano, unas eran amarillas, otras verdes, otras azules, rosas, cada una hacía algo diferente, tenía algo diferente, no sé si una hoja más, un producto, pero eran distintas. Distintas, mismo perro con distinto collar, porque me dirás tú, es una cuchilla. Y yo me reí para mis adentros pensando, ¿quién será la pobre ingenua que caiga en esta tontería? Porque claro, a ver, hay productos que sí que tienen sentido que sean diferentes, por ejemplo, un champú y un acondicionador, un suavizante. Yo sin suavizante no soy nadie. Pero luego sacan un montón de productos que al final es todo lo mismo. Yo por ejemplo, para desmaquillarme utilizo solo el de los ojos, porque digo, si es lo suficientemente sensible para mis ojos, valdrá para el resto de la cara. ¿Qué rollo es este de desmaquillante para los ojos, desmaquillante para el resto de la cara, tonificante y su santa madre? Tonterías, tonterías. Y yo paso de que mi cuarto de baño esté lleno de botes y parezca aquello la ruleta del axilito. Total, que yo, muerta de risa, pensando en las pobres ingenuas que iban a comprar la cuchilla porque tenían color nuevo, riéndome, en mi arrogancia, riéndome, hasta que me encontré con esto. ¡Qué mona, eh! ¡Qué pequeñita! ¡Qué cuqui! Amigos, el inconsciente es mucho más poderoso que nosotros. Sí, 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 sí. ¿Os acordáis de aquella metáfora del caballo bueno y el caballo malo, eh? Y el jinete o lo que fuera ahí intentando controlarlos. El caballo blanco, el caballo noble y el caballo negro, eh, lujurioso, lleno de deseos. ¡Mala metáfora! ¡Mala metáfora! Porque el inconsciente es mucho más grande que dos caballos. El inconsciente es como un dragón, pero no un dragón pequeñito, no. Un dragón ya adulto, crecidito, tamaño campo de fútbol. Y el consciente es, pues, como la pobre Daenerys Targaryen ahí encima del dragón, intentando dirigirlo. Que sí, que si el dragón quiere hacer lo que tú quieres, muy bien. Pero como el dragón quiere hacer otra cosa, olvídate. Olvídate porque eso está fuera de tu control. Total, que mi dragón interior quería la cuchilla nueva. La quería. Y entonces yo lo único que podía hacer era argumentar con razones lógicas por qué necesitaba yo la nueva cuchilla. ¿Como las locas de la goma que parece un cable de teléfono fijo? Pues igual. Razones por las cuales necesitaba la cuchilla nueva. Por ejemplo, para ir de viaje. Claro. Porque la cuchilla antigua no me cabía una maleta, ni mucho menos en un enceser. Mucho más cómoda para el viaje la cuchilla nueva. Segunda razón. Porque la cuchilla nueva me viene muy bien para llevarla por ahí, en el bolso. Por si... para sacarme de un apuro. Claro, claro. Porque la cuchilla vieja, de nuevo, no me cabe en un bolso pequeño. Ni mucho menos en un bolso grande. Tercera razón. Hombre, necesito ya una cuchilla nueva. De verdad, de la buena. Un gato. Ah, pensaba que era un forro. Tercera razón. Necesitaba ya una cuchilla nueva. Porque es que la antigua estaba hecha un asco. Ahí no te quito yo la razón. Pero también es verdad que yo llevaba con esto así de asqueroso durante meses. Y parecía no importarme. Qué asco. Qué asco. Por cierto, hablando de novedades. Los fabricantes de maquinillas, ¿eh? Podíais hacer una sin rayitas, ¿eh? Sin rayitas. Porque esto es un criadero de moho, como podéis comprobar. Entonces, estaría mejor una... Pues sin rayitas, ¿eh? A ver, me dicen por pinganillo que la señorita obsolescencia programada dice que los cojones van a hacer una cuchilla sin rayitas. Cuarta razón. Porque viene con una cajita de plástico para meter la cuchilla. Súper necesaria. ¿Cómo he podido vivir yo todo este tiempo sin la cajita? No me lo puedo creer. Uy, me la cargué ya. ¡No! ¡No! Está bien. Y quinta razón. Tampoco es un gasto total de dinero porque me vale para las cuchillas antiguas. Perfecto. Total que me la compré. Me la compré porque era nueva y la quería. Y ya está. El inconsciente es así de poderoso. Pero bueno, esto pasa continuamente con el tema del packaging. Hace poco, en España, estaba con una amiga que ha vuelto a fumar, la tía. Ha vuelto a fumar, adivinad qué tipo de cigarrillos. Estos finitos, tan monos, tan femeninos, que vienen en una cajita que parece un pintalabios. Y yo, andad, has vuelto a fumar y ella argumentándome. Sí, es que estos saben mejor y no tienen tanta nicotina. Y yo, a ver, que no me cuentes tu vida. Que te harás comprado porque te gusta el packaging, porque es nuevo. No me cuentes tu vida. Llegados a este punto, muchos os estaréis preguntando. Todo esto está muy bien, charlotadas. Pero tú no dijiste que ibas a subir estos vídeos como extra, aparte de los vídeos de comedia. Y no como sustituto de los vídeos de comedia. Y yo os diré, sí, es verdad. Tenéis razón. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que estoy de vacaciones. Si me siguierais en Instagram, lo sabríais. Porque tengo pensado subir stories o directos o yo qué sé. Como ahora hay roaming por toda Europa. Qué bien. En fin. Que sí, que sí, que ya sé que tengo que subir vídeos de comedia. Pero es que no me daba tiempo a dejar dos vídeos decentes preparados. Entonces, pues, he dejado subidos dos vídeos chuminos de estos. ¿Vale? Pero no os preocupéis, que vuelvo en breve. Y tendréis vuestros vídeos de toda la vida. Pues nada, en los comentarios me podéis dejar ejemplos, anécdotas. De cómo vuestro inconsciente os secuestró para comprar cosas que no queríais tampoco. ¿Vale? Venga, nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!